Este 19 de enero comenzó la Feria Escolar 2019, donde pueden encontrar todo con precios muy accesibles, ubicados en el Parque Nacional de Ferias. Los estamos esperando aquí en el Parque de Ferias, con todo lo que es útiles escolares, desde cuadernos, tenemos a 23 por docenas, tenemos unos a 20 por docenas, tenemos lápiz de grafito, colores, borradores, tajadores, reglas, libritos de colorear. De antemano le damos la gracia por estar aquí en las ferias, exponiendo nuestros productos escolares para nuestros clientes con precios rebajados y de calidad también. Las mochilas varían dependiendo de la calidad y el precio. La Toto la tenemos a 9,80, la grande, la mediana le sale a 9,50. La Delta, que es una mochila nueva que entró al mercado ahorita, la grande le sale a 4,80, la mediana a 4,20. Tenemos lo que son los pantalones Sincatec de niños, este con elástico para que los niños tengan un poco más de comodidad al momento. Se sabe que niños son un poco rectos. Aquí tenemos desde la talla 4 hasta la talla 7. Tenemos el nacional, las camisas Asatec, camisas Miller, camisas Sincatec, camisas Bondi. La Asatec viene desde la talla 2 hasta la talla para adultos en S, M, X, N. Los comerciantes se sienten muy agradecidos con el gobierno del Frente Sandinista por brindarles espacio para presentar sus productos escolares, ya que no pagan ningún impuesto. Tenemos cuero, tenemos del sintético y casi cuero. Los precios están bajos. Tenemos de 260 a 180, el más caro es 260. Faja hecha a mano. Trabajo artesanal. Tengo tres tipos de cuero. Vaqueta, napa y otro que se llama grasa. Normalmente la gente, la faja que le gusta es esta que tengo en la mano que se llama napa, que es un cuero guatemalteco, muy fino. Esta faja le viene saliendo en 150 a Córdoba. Es accesible para los clientes. La feria escolar finaliza este 27 de enero. Los horarios establecidos son de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con cámara de Héctor Pineda para Barricada les informó Kelly Miranda.